Hola, hola, espero que estén muy bien, espero que estén teniendo un día excelente. Es el día 13, así que vamos a arreglar las cosas del trabajo. Yo tengo todo esto acá porque, como saben, me voy a mudar y ahorita pues realmente no estoy trabajando. Hashtag Nini. Pero ya voy al trabajo, pero cuando estén viendo este video ya estaré trabajando. Pero vamos a arreglar las cosas tanto del trabajo como de la escuela o ambos. Vamos a ir sacando, vamos a ir limpiando las cosas que hay, las cosas que no y vamos a ir anotando las cosas que vamos a necesitar. En mi caso realmente es arreglar la maleta ya fija porque ya me voy en unos días y es muy muy pronto para irme, entonces tengo que arreglar las cosas para mi trabajo y para mi siguiente vida y para esto lo vamos a utilizar. Cosas del trabajo, cosas de la escuela, libretas, apuntes, todo. Vamos a ir sacando, vamos a ir metiendo, vamos a ir viendo qué nos va a hacer falta y los vamos a anotar para poder comprarlos después. Vamos a empezar. Y bueno chicos esto fue todo por hoy, el día 13 se terminó, queda todo esto igual, pero porque esto necesita tener un lugar exacto y me falta el día de hobbies que yo me di cuenta apenas que en mi ropero no caben, bueno en mi chifonier se llama no cabe en la ropa, entonces tengo que mover las cosas de mis hobbies que es ropa a otro lugar para que esta ropa quede pero ya arreglada la maleta, yo ya no tengo ningún problema, la cierro y me voy. Y bueno espero que ustedes hayan arreglado las cosas de su trabajo, arreglen su bolsa, arreglen su mochila o arreglen las cosas que lleven, revisen su lonchera, lávenla súper bien y nos vemos en el día de mañana. Bye.